Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video de la sección de historias y personajes. Hoy voy a contarles y narrarles toda la información que sabemos sobre Albedo y sus hermanas, Nigredo y Rubedo. Hay que mencionar que aunque son personajes ya muy conocidos, siempre hay datos que se escapan dentro de todo el material de Overlord. No solo de las novelas, sino principalmente de los extras como también del blog del autor. Bueno, espero que el video les guste y les ayude a comprender mejor a estos personajes. Así que, sin dar más vueltas, comencemos. Cada miembro del gremio de Ainz o Algon tenía bajo su cargo la creación de algún NPC personalizable dentro de la gran tumba subterránea de Nazarick. Y este fue el caso del célebre jugador que era parte de la elite intelectual del gremio, Tabula Smaragdina, cuyo avatar pertenecía a la raza heteromórfica y su apariencia era la de un ser humanoide con una cabeza de pulpo. Su color se asemejaba al de un cadáver y este emitía un brillo que daba la impresión de que estaba cubierto por una capa de mucosidad. Su vestimenta era un equipo de prendas negras ajustadas al cuerpo, que hacía recordar a las herramientas de tortura. Unos característicos tentáculos colgando de su cabeza y sus manos tenían cuatro dedos largos palmeados. Para la creación de sus NPCs, este amante del ocultismo se basó en sus más grandes pasiones, que son el Gap Moe y las películas de terror, y así poder plasmar estos dotes a dos de sus creaciones, que al momento de diseñarlas les dio la premisa de que eran hermanas. Aquí dio rienda suelta a su trastorno obsesivo compulsivo al ser un maniático a la hora de hacer los ajustes, el cual produjo documentos de diseño extremadamente largos y muy bien detallados para sus tres creaciones. Estas tres hermanas tenían sus distintas personalidades que les daban sus toques distintivos a la hora de hablar sobre ellas. Las tres viven en diferentes pisos de Nazarick, ejerciendo el rol asignado por su creador, el cual les dio sus clases, profesiones y niveles adecuados para el papel a desempeñar dentro de la gran tumba subterránea de Nazarick. Es la hermana mayor de Albedo y Rubedo, y pertenece a la raza heteromórfica. Aún así, no se ha revelado a cuál pertenece. Su residencia está ubicada en el quinto piso, dentro del edificio llamado La Prisión Congelada, el cual servía principalmente para encerrar a los enemigos de Nazarick. A ella no se le permite salir de su habitación, por lo que le era imposible enterarse de lo que acontecía en el exterior. Nigredo fue creada para encarnar las películas de terror que tanto le gustaban a Tabula Smaragdina, y esto lo daba a relucir su apariencia física. Su cara es realmente grotesca. No tiene piel, por lo que sus músculos faciales están expuestos. No tiene labios, solo unos dientes perlados. No tiene párpados, solo un par de brillantes ojos. Si uno solo observa sus dientes y ojos individualmente, podrían parecer bellos. Pero viendo su rostro como un todo, solo podía ser considerada repugnante. Tiene un largo cabello negro que en ocasiones le ocultaba su rostro. Su fea cara trataba de ser un homenaje a las películas de terror, y además se movía de forma terrorífica. Aunque le faltaba la piel del rostro, sus músculos visibles eran suficientes para poder notar sus expresiones faciales, como cuando sonreía. Solo con verla a la cara, uno pensaría que era una mala persona, pero esto era una falsedad, ya que era todo lo contrario. Era una buena persona, pero tenía una fuerte personalidad en varias formas. Es el tipo de persona que no se guardaba las cosas. Ella viste un vestido de luto negro, y usa como arma un par de tijeras. Es una encantadora mágica, considerada una de las NPCs de alto nivel que mantenía una posición cercana a los más altos rangos dentro de Nazarick. Aunque no era visible por su apariencia exterior, su clase estaba especializada en hechizos orientados a la investigación y a la recolección de información. Es capaz de localizar o encontrar el lugar exacto del objetivo instantáneamente, sin importar si son seres vivos, objetos inanimados, seres orgánicos o inorgánicos, con ayuda de su habilidad. Por ese motivo, ella era esencial en las redes de vigilancia, al monitorear lugares claves como el pueblo de carne, evitando el espionaje o vigilando las operaciones en el exterior de Nazarick de sus camaradas, para alertarlos si un posible enemigo o amenaza aparecía. Para ingresar a su cuarto, se debe realizar primero una serie de pasos para poder desbloquear un mecanismo que inicia un evento terrorífico con Nigredo. Primero, se debía ir a una pared cercana al pasillo, donde al final se ubicaba su cuarto. Al estirar la mano, en alguna parte de dicha pared, salía un brazo semi-transparente, entregando un muñeco de un bebé, casi del mismo tamaño de un bebé real, cuya apariencia es realmente desagradable. Estaba modelado con la apariencia exagerada de un bebé, como si fuera un muñeco de cupido completamente distorsionado, con los grandes ojos que se movían mirando alrededor, dándole una atmósfera nauseabunda. Al final del pasillo, se encontraba un gran mural, y en el centro, una puerta. El mural representaba en pintura a una mujer abrazando a su bebé. En una situación normal, sería una hermosa pintura. Pero ahora, debido a que había sido hecha hace tanto tiempo, algunas áreas habían perdido el color, y su apariencia se veía espantosa, siendo casi imposible discernir la imagen del bebé, y solo había dejado atrás algo similar a los restos de un accidente. Una vez abierta la puerta, se escuchan centenares de bebés gritando, y en el centro del cuarto vacío desprovisto de muebles, se encontraba Nigredo meciendo una cuna suavemente. Si uno ingresaba más dentro del cuarto, se puede observar como Nigredo se mantiene en silencio meciendo la cuna. Luego de que pasaran unos segundos, Nigredo deja de mezar la cuna y se queda inmóvil. Luego, lentamente extendía su mano hacia la cuna, y gentilmente levantaba al bebé que estaba dentro. No era un bebé real, sino un muñeco. Luego decía, equivocado, 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 mientras sacudía vigorosamente el muñeco para luego arrojarlo. El muñeco era arrojado con mucha fuerza, provocando que se rompiera en pedazos al chocar contra la pared. Luego de eso, Nigredo gritaba, mi bebé, mi bebé, con el sonido del crujir de los dientes. Los gritos de las paredes, gradualmente se hicieron más y más fuertes. El origen de esos gritos eran pedazos de carne semitransparente con forma de bebé, arrastrándose desde los alrededores. Eran monstruos llamados bebé de carroña. En ese momento, Nigredo toma un largo par de tijeras. Sosteniéndolas firmemente en sus manos, revela sus agudos ojos, y al observar a las personas que entraban a su cuarto, dijo, tú robaste a mi niño, mientras liberaba sus ganas de matar para alimentar su ataque contra los visitantes. Dando solo unos pocos pasos, lograba reducir la distancia entre ellos. Y luego, se abalanzó con unos pasos anormalmente largos para apuñalar a cualquiera de sus objetivos. Cuando la persona es atravesada por las tijeras, debes decir, tu niño está justo aquí, ofreciéndole en ese momento el muñeco tomado anteriormente. Acto seguido, sus acciones se congelan, arrojando las tijeras a un lado para así lentamente aceptar el muñeco, diciéndole, buen niño, buen niño, mientras lo abraza tiernamente como si nunca lo fuera a dejar ir. Luego, con cuidado, colocó al bebé de vuelta en la cuna, terminando así el evento de Nigredo. Y ahora ella es capaz de hablar sin ningún problema. La primera vez que Ainz se encontró con Nigredo fue cuando en el pasado su amigo Tabula había invitado a algunos miembros del gremio a que vieran a la nueva NPC que había creado. Cuando fueron a echar un vistazo, el resultado final fue que todos juntos gritaron aterrados y usaron todos sus poderes para atacarla. Esto demostraba que el objetivo de Tabula logró ser plasmado exitosamente. Nigredo, al ser una creación de los seres supremos, los ve como sus dioses y es muy leal a ellos, siéndolo incluso más a su propio creador. Como NPC de Nazarick, debería compartir el enorme desagrado y desprecio que tienen sus demás compañeros sobre los seres humanos. Viéndolos como insectos que deben ser pisoteados. Pero ella es una de los pocos NPC que no odia a los humanos o a los seres ajenos a Nazarick. Y esto se demuestra cuando la Pleiade Solution Epsilon le pide como recompensa a Ainz humanos vivos puros por su buen desempeño en su misión de recolección de información. Pero Ainz no acepta darle humanos puros, al saber que Nigredo y Pestoña Huanco irían en contra de sus órdenes para salvarlos, por lo que terminó dándole criminales en su lugar. O como cuando, luego de que Demiurge, en su papel como Yaldavot, secuestrara a muchos habitantes de la capital del reino de Restis durante la invasión demoníaca para usarlos en diversos experimentos, Nigredo junto con Pestoña trataron de salvar a los niños humanos de ese cruel destino, poniéndose en contra de las órdenes del mismo Ainz. Pero al final, Ainz no vio ningún mérito para dejar vivos a los niños, por lo que dio la orden de matarlos de forma indolora para demostrarles algo de piedad. Por su rebeldía, tanto Nigredo como Pestoña fueron puestas en confinamiento, hasta que luego de la fundación del reino hechicero se les dio amnistía para que junto a Yuri y Alpha puedan administrar el orfanato de Rantel. Ante tales acciones, se teoriza que tanto su configuración, al igual que un supuesto carna positivo muy alto, habrían sido el motivo. También está el caso de cuando Ainz, al tratar de ayudar a los paladines a recuperar el reino santo del norte de la invasión de los semi-humanos, se encuentra con el gran rey Buzar que adorna su equipamiento con cráños de bebés. Esto provocó que Ainz, cuando lo vence en combate cuerpo a cuerpo, rechazará volverlo un subordinado, al recordar que Nigredo no sería feliz con tal ser que usa cráños como moda. Con los datos anteriores, se deja muy bien claro que Nigredo es un NPC que siente cierta simpatía con los humanos, en especial con los niños, algo que la gran mayoría de los habitantes de Nazarick no comparten. Se lleva muy bien con su hermana Albedo, que le demuestra tener mucho cariño y aprecio. Pero en el caso de su hermana menor, Rubedo, demuestra todo lo contrario, incluso la llama Spinel, lo que molesta un poco a Albedo, por tal trato de su hermana mayor. El punto es que Nigredo realmente desprecia a Rubedo, incluso cuando sabe que ellas tres son creaciones de Tabula. Su desprecio hacia su hermana menor nació por el motivo de que ella fue creada de forma diferente a la forma como Nigredo y Albedo fueron creadas. En palabras de Nigredo, Spinel realmente no es el tipo de persona con la cual otros pueden abrir sus corazones. Por otro lado, Albedo no comparte el mismo punto de vista con su hermana mayor, al parecerle su hermana menor bastante adorable. En este punto, Nigredo siente que Albedo se ha dejado engañar por Rubedo, garantizando que ella definitivamente traerá una gran calamidad a Nazarick. Albedo es la hermana de Enmedio. Pertenece a la raza heteromórfica siendo un imp, demonio, o más bien es una sucubo, lo que le permite ser inmune a toxinas y a las enfermedades. No necesita comer o dormir. Su residencia antiguamente estaba ubicada en el décimo piso, en el cuarto del trono, donde habitaba poniendo sus pertenencias dentro de una gran bolsa, mayormente ropa, en un compartimiento que se ubica en una parte de la pared estando a tres pisos de altura del techo del cuarto. Sin embargo, Ainz, al descubrir que su amigo Tabula no le había diseñado un cuarto exclusivo para ella, decidió darle uno de los cuartos libres en el noveno piso, que estaban preparados para la posible bienvenida a nuevos miembros al gremio. Desde entonces, Albedo lo sigue usando como su habitación, y le prohíbe a las sirvientas regulares que entren a limpiar, porque ella quiere hacer eso por su propia cuenta para mejorar sus habilidades como futura esposa de Ainz. Aunque la razón principal es algo que ella ocultaba. Albedo es una NPC nacida para encarnar el Gap Moe, que era otro gusto de Tabula. Esto es evidente al ver su físico. Es una mujer cuya belleza es tal que es considerada como de clase mundial, con un cabello lustroso de color negro sabache que le llegaba a la altura de la cintura. Su rostro es la personificación de una compasiva diosa, dándole un aire de nobleza. Su sonrisa es maternal, calmando el corazón de las personas preocupadas, y su voz es tan dulce como la miel. Su belleza es tal que es capaz de influir en las personas de tal forma que estarían dispuestas a cumplir cualquier orden suya para complacerla. Sus ojos tienen los iris dorados y pupilas divididas verticalmente como las de un gato. En su cabeza, en las sienes izquierda y derecha, sobresalen dos cuernos gruesos torcidos, y en su cintura hay un par de alas negras de ángel que si se ven a lo lejos parecen una decoración, pero mirando de cerca son auténticas y le sirven para que pueda volar sin ningún problema. Aunque su apariencia la hace ver como un ser bondadoso es una fachada en cuanto a su personalidad. Ella es fría, calculadora y cruel contra aquellos seres que no fueron creados por los seres supremos, viéndolos como simples insectos que deben ser exterminados al no ser dignos de existir. Su nivel de karma es de menos 500 negativo, o sea, es extremadamente malvada, convirtiéndola en un ser muy peligroso para los habitantes del nuevo mundo, más para los seres humanos. Su belleza también es falsa, ya que al ser una NPC perteneciente a la raza heteromórfica, comúnmente estos seres tienen la apariencia de monstruos. Que tenga una bella apariencia era simplemente debido a las habilidades de ilustración y de modelado 3D de los miembros del gremio que la habían diseñado de esa forma. Es por eso mismo que algunos de los NPC de las razas heteromórficas de Nazarick podían transformarse en diferentes formas. Y Albedo no era la excepción, ella podía adoptar otras formas. Ahora, Tabula Smartigna redactó un enorme texto para su configuración, en el cual nos expone bien sus ajustes. Y este dice así. Un demonio poseedor del título de supervisora de los guardianes. El cargo más alto en la gran tumba subterránea de Nazarick. Con una larga cabellera sabache y pupilas doradas, su belleza podría hechizar a toda una nación. Orgullosa de su posición, enfrenta a los invasores con la dignidad y confianza de un ser superior, sin importar cuán ingeniosos o valientes sean sus adversarios. Ni siquiera si ella misma los considera fuertes, nunca los reconocerá como sus iguales. Esto porque entiende el significado de la posición que le encomendaron. Sus habilidades, con una inteligencia y fuerzas sobresalientes, están a la altura del título de supervisora de los guardianes. Dicho esto, sus aptitudes no son perfectas. Por ejemplo, en inteligencia pura es superada por Demiurge, mientras que Yaltiar la supera en habilidad de combate. Sin embargo, no hay nadie en Nazarick que pueda rivalizar con ella en lo que respecta a habilidades administrativas. Adicionalmente, sus habilidades femeninas, en particular las referentes a ser una ama de casa, son excelentes y en su tiempo libre se la puede ver barriendo, tejiendo y demás. Aunque se desconoce la razón, disfruta de la pulcritud y su avidez. Por esto, la lleva frecuentemente a limpiar las cosas. En particular, su habilidad para ordenar las estanterías no conoce rival. Sin embargo, reconoce que las posesiones de los otros no son de su pertenencia, así que raramente insiste en limpiarlas. Dicho esto, los objetos acumulados debido a sus hábitos de coleccionista usualmente están muy desordenados. Por lo tanto, queda por ver si realmente le gusta ser ordenada. Podría ser un acto para aparentar ser la mujer perfecta, aunque no se sabe si esto es así. Confirmarlo sería demasiado aterrador. La sonrisa apacible que muestra siempre y su elegante forma de hablar han hecho que mucha gente piense que se trata de una diosa o un ángel. No es una equivocación particularmente ridícula, ya que esa es la atmósfera que la rodea y la manera en la que actúa es acorde. Lo cierto es que tener esa opinión de ella no sería un error. Su rol había sido originalmente planeado para ser un ángel del orden más alto, pero terminó con una apariencia fuertemente distorsionada luego de ser fusionada con un monstruo de la tierra de los sueños. Es debido a ello que su personalidad es igual de retorcida, siendo despiadada y cruel, astuta y salvaje, lleva a sus enemigos a la desesperación y se deleita con la agonía de sus muertes. Su expresión habitual parece estar allí para suprimir los deseos que fluyen de su corazón. Una máscara que existe para ocultar sus ansias de realizar actos despiadados sobre los débiles. Si la máscara se rompiese, probablemente terminaría como la emperatriz Lu Wu Qi o la emperatriz Wu Zetian, ambas temidas por su crueldad. Sin embargo, eso solo sería contra los que no pertenecen a Nazarick. Afortunadamente para aquellos que no sirven a Nazarick pueden encontrar consuelo en el hecho de que la máscara es muy resistente y es muy difícil que se rompa. Sus deberes como la supervisora de los guardianes de la gran tumba subterránea de Nazarick son muy importantes para ella. Naturalmente está de más decir que tiene oídos ávidos de información en todas partes. También sonríe todo el tiempo a tal punto que podría decirse que no muestra ninguna otra emoción. Una sonrisa que para ella no es más que una cara inexpresiva. Asimismo puede mostrar emociones como cólera muecas y lágrimas falsas. La sofisticada apariencia del rostro que posee es inmutable incluso cuando tortura a los tontos que se oponen a ella. Juzgándola por su aspecto es una belleza perfecta. En la frase final fue donde Momonga cambió el sentido del final en la parte donde decía por cierto es una zorra él lo cambió por está enamorada de Momonga. Y aquí terminamos con el texto de la configuración de Albedo ahora continuemos. Como se dijo en sus ajustes ella posee el título de más alto rango entre todos los NPC uno que se encuentra únicamente por debajo de quienes fueron las mayores entidades en Nazarick los seres supremos. Ella siempre viste un vestido blanco puro con guantes de seda que cubren sus delgadas manos y lleva puesto un collar en forma de telaraña dorada que cubre sus hombros y su pecho aunque tiene mucha ropa estas son el mismo vestido blanco y lo único diferente que tiene es la ropa interior de diversos colores para solucionar esto Ainz le regaló ropa de su colección privada la supervisora de los guardianes es una NPC de nivel 100 perteneciendo a la clase guerrera aunque su fuerza de ataque es alta su verdadero poder reluce en resistir y rechazar los ataques de los enemigos dado que su rol es el de ser un tanque al ser creada fue especializada en la defensa y sus estadísticas están enfocadas en la defensa por lo que su HP y su poder defensivo son los mejores de entre los guardianes de piso sus niveles estaban invertidos en las técnicas defensivas expertas de la clase caballero oscuro por tanto de entre los NPC de nivel 100 dentro de Nazarick Albedo se jactaba del mayor poder defensivo podría decirse que ella era el escudo más fuerte de Nazarick durante el combate lleva una impresionante armadura de placas color negro de cuerpo completo usando un yelmo tiene la figura de parecerse a un demonio y no muestra el más mínimo rastro de piel lleva guanteletes metálicos con largas garras esta armadura es un ítem de clase divino llamado Hermes Trismegistus esta armadura se especializa únicamente en defensa física sin contar con otras habilidades adicionales tiene tres capas la primera es la más interna siendo una armadura en forma líquida que se ajusta al cuerpo a la perfección mejorando las habilidades físicas la siguiente capa es la armadura de cuerpo completo hecha como una camiseta y la capa más externa cubre las capas internas aumentando sus defensas por lo tanto tomaría tres ataques para romper la armadura Albedo tiene una carta del triunfo que puede usar tres veces al día siendo una habilidad que transfiere el daño que recibe hacia su armadura mediante el uso de esta habilidad puede evitar un ataque no importa lo poderoso que sea incluso puede escapar ilesa contra el más poderoso hechizo de super nivel de Ains sin embargo el daño absorbido por la armadura podría destruirla con ese ataque incluso si estuviera hechizado con hechizos de fortalecimiento en síntesis se necesitan de tres ataques poderosos para romper la armadura su arma principal es el ítem de clase mundial Ginnungagap capaz de destruir grandes áreas es poderoso contra objetos físicos pero débil contra objetivos individuales y puede cambiar de forma también usa un gran escudo negro al principio Ains no sabía que Albedo tenía este ítem mundial equipado ya que Tauras Maragrina se lo entregó sin consentimiento de los demás miembros del gremio Albedo es una NPC muy devota a Ains esto se refuerza mucho más al estar enamorada de él porque Momonga modificó sus ajustes en broma al tratar de corregir la locura de su amigo Tabula al ponerle que era una zorra siendo la creación con más autoridad que las demás dando como resultado que esté sometida a los candados dobles de la lealtad y del amor en ocasiones Albedo lidia con las situaciones con la mente tranquila y organizada pero otras veces deja que sus emociones sean las que decidan cómo actuará provocando problemas en el proceso en otras palabras sus emociones la dominan por encima de la razón ella considera a los seres supremos como sus dioses como cualquier otro NPC pero no puede evitar sentir un profundo odio hacia ellos por haber abandonado sus creaciones siendo la única excepción Ains o más bien Momonga el único de los seres supremos en quedarse hasta el mismísimo final junto a ellos en Nazarick todo su desprecio se deja ver cuando Albedo maltrata la bandera que simboliza el gremio pisoteándola mientras maldice y dejándola mancillada en un rincón de su cuarto en donde alzó la bandera que simbolizaba a Momonga para su deleite es así que se conoce la causa principal por la que le prohíbe a las sirvientas el ingreso a su cuarto a ella incluso le preocupa que su amado Momonga se pusiera el nombre del gremio al recordarle el abandono sufrido y por ese motivo hará todo lo posible para que el supremo sea el único quien gobierne en Nazarick este odio lo mantiene en secreto de su amo y de sus compañeros NPC al ser algo que va en contra de la devoción que siente una creación por su creador dentro de la tumba su devoción a Momonga es tan alta que incluso formó una unidad especial conformada por 15 NPCs de nivel 80 incluyendo actor de Pandora por su flexibilidad y a Rubedo siendo la entidad más fuerte dentro de Nazarick para ser un equipo de búsqueda de los seres supremos que posiblemente fueron transportados al nuevo mundo Ainz aprobó esta idea con el objetivo de encontrar y reunirse con sus amigos Albedo le mintió descaradamente a su amo ya que tal unidad bien puede servir para eliminar a cualquier ser supremo que encuentren contando con una gran potencia de combate claro esto no quiere decir que Albedo traicione a Ainz sino que está dispuesta a mentirle para darle el mejor beneficio aunque claro para el supremo estas acciones son una amenaza a todo lo que ama la supervisora de los guardianes tiene cambios de personalidad muy frecuentes ya que en ocasiones sus acciones son tan profesionales que la hacen ver como una perfecta secretaria dejando ver que es la persona ideal para dirigir Nazarick cuando su amo está ausente pero cuando su lado de chica enamorada sale a flote se vuelve una verdadera pervertida al acostarse desnuda y juguetear en la cama de Ainz para dejar su aroma de ese modo cuando su amo vuelva y se recuesta en la cama goce de su aroma incluso ella tiene su propio harem de muñecos de Ainz en su cuarto que son su bien más preciado e incluso estuvo a punto de violar a Ainz solo porque le dijo que ella junto a los demás NPCs son sus tesoros Yaltiar Blood Fallen es su rival por el amor de Ainz ella quiere ser su esposa y por supuesto tener hijos con el gobernante de Nazarick en sus días libres prefiere estar acompañada de Aura y Yaltiar al considerar las amigas disfrutando de los diferentes entretenimientos disponibles en el noveno piso Albedo es una de las NPCs más inteligentes de la tumba siendo Demiur y Pandora los otros dos que están a la par intelectual con ella le encanta que se le asigne muchos trabajos ya que siente que de esa forma le es útil a Ainz y para que ella no sufra por la fatiga acumulada el supremo le permite que use su propio cuarto para que Albedo lo use como su oficina personal alejando así la frustración cuando el reino hechicero fue creado luego de la toma de la ciudad amurallada de Errantel Albedo se convirtió en la primer ministro de esta ciudad de estado siendo vista por los países extranjeros como la mano derecha del rey hechicero al ser su principal portavoz con su nuevo puesto Albedo se encarga de todos los asuntos de estado del reino de su amo ocupándose de la política economía infraestructura relaciones exteriores servicios públicos comercio etc también en una ocasión fue como embajadora al reino de Restis para consolidar una alianza entre ambos reinos ella también recibe a los embajadores de otros países cuando quieren obtener una audiencia con Ainz su relación con su hermana mayor Migredo es cariñosa pero luego de que su hermana fuera en contra de las órdenes de Ainz para salvar la vida de infantes humanos la molestó mucho pidiendo que fuera condenada a muerte por tal pecado o que al menos se le diera un castigo más severo que solo estar en confinamiento pero cuando Ainz la convenció para dejar en libertad a Migredo se mostró feliz mientras tanto con su hermana menor Rubedo al parecer la quiere a pesar de que Migredo le afirma que es un peligro para Nazarick cosa que Albedo niega al considerarla una niña adorable Rubedo es la menor de las tres hermanas se desconoce su raza aunque probablemente sea heteromórfica lamentablemente es la NPC de la cual se tiene menos información su residencia se ubica en el octavo piso el desierto a diferencia de sus hermanas su creación se llevó a cabo de una manera muy diferente al parecer no encarna pasión alguna de Tabula y se desconoce si se hizo con un tema en concreto es la entidad más fuerte de Nazarick siendo capaz de abrumar a Touch Me uno de los mejores jugadores de Yggdrasil y portador de la clase más fuerte del juego campeón del mundo el potencial de batalla de Rubedo está muy por encima de la de Sebas Coquitos y Albedo en términos de combate puro Shaltiar que es la guardiana de piso más fuerte sería débil en comparación el mismo Ainz equipado completamente con sus ítems de clase divino tendría la probabilidad de perder contra Rubedo los pocos que podrían ganar contra ella serían los seres estacionados en el octavo piso y solo si utilizaran ítems de clase mundial al ser tan poderosa el mismo Ainz debe encontrar una razón muy bien argumentada que le obliga a necesitar movilizar a tan enorme cantidad de potencia de combate y solo la movilizó cuando Albedo lo convenció de integrarla a la unidad encargada de encontrar a sus amigos del gremio ya que sentía que tal despliegue era necesario si quería aumentar la probabilidad de dar con sus antiguos camaradas como NPC es curioso que deba ser activada o poner en marcha para que se pueda interactuar con ella o para dictarle alguna orden no se sabe su nivel exacto nivel de karma y que ítems tiene equipada la mayoría de los NPC de Nazarick incluyendo a los guardianes de piso no saben o no están informados de la existencia de Rubedo ya que solo conocen que en el octavo piso está el guardián victim custodiándolo contando con Aureolo Omega y los demás seres que ocupan el piso también se sabe que se necesitó de una gran fuerza destructiva para aniquilar a los jugadores restantes de los 1500 invasores que en el pasado lograron llegar más allá del séptimo piso siendo detenidos y masacrados en el octavo piso terminando con la invasión definitivamente su relación con Igredo es muy rígida por el motivo de que su hermana mayor recela mucho de ella por no haber sido creada de la misma forma afirmando que será la responsable de traer una gran calamidad a Nazarick sin embargo su hermana Albedo demuestra quererla mucho al afirmar que es adorable bueno terminamos con toda la información más importante de las tres hermanas ahora para finalizar el video vamos con algunas curiosidades 1 Nigredo Albedo y Rubedo están inspiradas en los tres pasos de la alquimia en el sentido alquímico primero está Nigredo o Negrura significa putrefacción descomposición del cuerpo para dar paso a una nueva vida sus símbolos son la decapitación y también la cabeza de cuervo refiriéndose a la muerte del hombre común se le asocia al plomo segundo Albedo o Blancura nace de las profundidades de la negrura para dar la iluminación expresión simbólica para el ascenso de la luz en las profundidades de la oscuridad conteniendo la dualidad en la unidad sus símbolos son el cisne blanco la reina blanca etc y se le asocia a la plata tercero rubedo o enrojecimiento es la continuación de Albedo explica el haber descendido a la oscuridad para encontrar la luz reforzando el espíritu que debe hacerse duradero al ser purificado su símbolo corresponde con el cuerpo de diamante creando un cuerpo incorruptible unificando todas las energías de los cuatro aspectos de la totalidad dando un nuevo estado del ser que ya no está sujeto a los cambios se le asocia a la piedra pura 2 Nigredo que significa negrura usa ropa negra Albedo que significa blancura usa un vestido blanco de los dos casos anteriores se cree que Rubedo al significar enrojecimiento puede ser que usa ropa roja 3 Nigredo llama a su hermana menor Rubedo Spinel del latín Spina es un tipo de joya que se confundió con los rubies 4 el autor en su blog explicó que la creación de Albedo fue para que ella administre Nazarick y de esa forma Ainz sea capaz de moverse libremente por el nuevo mundo para ampliar más la historia además de que no había una heroína en la historia o al menos Albedo parece ser una especie de heroína intensa al ser cruel así que espera que todo el mundo esté contento al haberla añadido además que cuenta con la típica ilustración de una heroína impecable 5 Maruyama en su blog aclaró que para crear a Albedo y a Mare en la novela ligera se basó en el demiurge de la web novel es decir fueron cortados de la misma tela 6 en una entrevista dada a Maruyama y a su editor se menciona que cuando se publicó el primer volumen de la novela ligera hubo cierta resistencia contra Albedo como heroína al ser un personaje chocante pero al final logró ganar mucha popularidad obteniendo el segundo lugar en la encuesta de popularidad de los personajes hecha tiempo atrás 7 Maruyama en su twitter reveló que Albedo y sus hermanas miden 170 centímetros 8 por la ilustración de los NPC de nivel 100 de Nazarick se confirmó que Rubedo no pertenece a los NPC de nivel 100 creando así un gran enigma y teorías para su gran poder 9 y último dato aunque Albedo es un azucubo aún es virgen esto le presentó un problema al no poder montar a su unicornio de guerra a nivel 100 que es una invocación personal de ella y no le será de utilidad hasta que deje de ser virgen bueno gente hasta aquí el video de hoy la verdad que se terminó siendo muy largo pero espero que lo hayan disfrutado recuerden que toda la información es recopilada de las novelas ligeras los extras y los comentarios del autor como siempre un agradecimiento especial a Lobato por la recopilación de información y a Lobato y Enryu por la corrección del guión bueno gente espero que les haya gustado y esperen el próximo con más ganas y ya saben pueden dejarnos cualquier duda u opinión que tengan en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas ahora si me despido gente y recuerden si el video les gustó pueden dejarnos un like suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos y compartirlo para que más gente lo vea va eso de compartirlo es simplemente de buena onda ¿no? listo nos vemos en el próximo video o directo chao 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 chao